Música 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 ¡Claro! ¡Claro! ¡Alto! Everybody, everybody Ahí, ahí Vamos a decir un pueblo pa' que se pegue Pa' que lo renuele Dice mi corrupida Ay, mira, me bebe, me bebe Y no me ha pagado, ya me bebe Ay, mira, me llamo Y no sé dónde se me está se poniendo ¡Eh! Ay, mira, me bebe, me bebe Y no me ha pagado Vamos a decir un pueblo pa' que se me está se poniendo Ay, mira, me bebe Y no me ha pagado Bueno, bueno, aquí Yo lo volví Y no me ha pagado Ay, mira, me bebe Y no me ha pagado Poco en la lengua Ay, mira, me bebe Y no me ha pagado Vivo de la lengua Vivo de la lengua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!